Noches y días iluminados por tu sol No puede haber mal el sentirme tuya tuyo Porque tú, no tú Nuestra canción Seguro que se puso muy contento el tipo al que se la cantaban La verdad es que esta canción va dirigida a Dios Ah, bueno, él siempre está contento No, siempre está enfadado